Que tiemblen el estado, los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales Hoy a las mujeres nos quitan la calma, nos sembraron miedo, nos crecieron alas A cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan hermanas Destrozan sus cuerpos, los desaparecen, no olvides sus nombres, por favor, señor presidente Por todas las compas, luchando en reforma, por todas las morras, peleando en Sonora Por las comandantas, luchando por Chiapas, por todas las madres, buscando en Tijuana Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida Que resuene fuerte, nos queremos vivas Que caiga con fuerza el feminicida Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo, si un día algún fulano te apaga los ojos Ya nada me calla, ya todo me sobra Si tocan a una, respondemos todas Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa Soy Ingrid, soy Godiorra, soy Valeria Soy la niña que subiste por la fuerza Soy la madre que ahora llora por sus muertas Y soy esta que te hará pagar las cuentas ¡Justicia! ¡Justicia! ¡Justicia!